Si tu mujer es celosa Pa' que la llevas al baile Si tu mujer es celosa Pa' que la llevas al baile Cariño, cariño, salto Pa' que te llevas al baile Si tu mujer es celosa Pa' que la llevas al baile Pa' que te llevas al baile Pa' que te llevas al baile Si tu mujer es celosa Pa' que la llevas al baile Si tu mujer es celosa Pa' que la llevas al baile Si tu mujer es celosa Pa' que la llevas al baile ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!